La bantera Qué buena Ay mierda, no se lo da Es que es buena Está buena Está buena Qué es? No No, qué buena No está buena ¿Puede que esa cambió? ¡No está bueno! ¿Sabes cómo ha dado? ¡Puede que esto de Caputini es sucio! ¡Qué hallo! ¡Esto es sucio! ¡Puede que esto de Caputini es sucio! ¡No, no, es esa de pie sucio! ¡Está buena! ¡No te sucio! ¡No te sucio! ¿Qué? ¡Aja! ¡No te sale ni una buena! Es que piste la fruta Mmmm, es frutti y el botón es ¡Coma! Nosotros que siempre hacen nosotros Esa es de frutti y frutti yo la mato comina Sí o de pies sucios De misterio Dios, huele esto por favor ¡Uff! Uff. ¡Jajaja! ¡Pueda, fue la comida de perro niño, parece que es un toni! ¡Tío! ¡Joder! ¡Jajaja! 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 ¡No, no! ¡Uff! ¡Uff! ¡Que esta buena! ¡Esto es pero desesperado! ¡Que buena que esta esta! ¡Es la de pasta de miel y no hay dos sabores! ¡Esta esta buenisima! ¡Esta esta buena! ¡Ay no no no! ¡No! ¡No no no! ¡Jajaja! 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 ¿Que lo tomo tacos? No, no esta. No puede ser que me vuelva a tocar con vida de perro Esta buena Esta que te cagas Esta que te cagas Esta que te cagas Esta va de lima Esta muy buena ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? ¿Qué más me da? Mira el perro ¡Fuck! 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 ¡Tú! ¡Estas son las minas! Es que estaba palomita pero que no es seria ¿Está como? ¡El aliento de nuevo! Caliente Madre mía me quedé algo por nuevo ¡Qué p*** vasco! ¡Qué p*** vasco! ¡Qué p*** vasco! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Qué p***! ¡Gracias!